En esta aventura conoceremos dos destinos ubicados en diferentes extremos del país. Y es que hemos llegado al Hotel Escuela Laguna de San Martín. Y es que nos trasladamos a uno de los lugares más populares de Nicaragua. Compartiremos aventura con uno de los representantes de nuestro patrocinador oficial. Pues estoy esperando el triciclo, ¿verdad? Para ver qué capacidad ahí tenés para poder ganarme. Yo lo voy a ganar a mí, aventureros. Contaremos con una invitada especial, nuestra amiga aventurera Channis Palacios. Va a ser algo completamente diferente a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Me siento muy contenta por compartir una aventura más con cada uno de ustedes. Hola, ¿qué tal amigos aventureros? En este capítulo de Grava Tu Aventura nos trasladamos hasta el departamento de Matagalpa a descubrir cuáles son esas maravillas que nos ofrece la Perla del Setentrion. Acompáñennos en esta travesía en Grava Tu Aventura. Partimos desde Managua. Nos espera uno de los departamentos más grandes y productivos de nuestro país. El lugar perfecto para aventurarnos. Me encuentro muy emocionada porque vamos a mi departamento de Matagalpa donde yo nací. Y estoy muy, muy contenta porque vamos a ir a aventurarnos hacia La Dalia. Encontrar cuáles son esos atractivos que esconden las montañas de Matagalpa. Así que acompáñenme en esta aventura que está llena de retos. Ustedes van a presenciar. Hacemos un recorrido de dos horas en vehículo particular, pasando por cinco municipios hasta llegar a la ciudad de Matagalpa. Un trayecto reconocido por sus verdes paisajes. Fundada en 1851, la Perla del Setentrion es una ciudad de más de 150 mil habitantes. Reconocida por sus calles inclinadas, su clima fresco y su gente hospitalaria. Estamos acá en Matagalpa, un departamento muy característico por su clima fresco y tropical. Nos dirigimos hacia La Dalia a descubrir cuáles son esos diferentes desafíos que nos esperan. Así que acompáñennos. Esta es una ciudad cuya economía se basa en el comercio de productos agrícolas y souvenirs. Aquí se concentran agricultores de diferentes municipios para comercializar sus productos, principalmente el café. Nos despedimos de la ciudad para dirigirnos a uno de los centros turísticos de aventuras más destacados del departamento. Situado en el municipio del Tuma La Dalia, a 171 kilómetros de la capital. Y es que hemos llegado al Hotel Escuela Laguna de San Martín, donde vamos a desarrollar diferentes actividades aventureras y deportes extremos. Pero antes, conozcamos una reseña del lugar. ¡Acompáñenme! El Hotel Escuela es un lugar de montaña construido de maderas preciosas, habilitado para albergar turistas y viajeros que buscan un contacto directo con la naturaleza. Esta es solo una parte de este complejo turístico. Bueno, aquí en el Hotel Escuela de Laguna de San Martín ofrecemos lo que es restaurante, tenemos lo que es parque acuático, lo que es la diversión, además de las habitaciones. Tenemos mucha historia, además de las haciendas, tenemos las habitaciones de albergues, donde podrán visitar el lugar, donde podrán visitar el lugar muy divertidamente. Con una combinación de estilos entre campestre y moderno, este edificio de dos plantas está capacitado para recibir a más de 30 personas. En este lugar tenemos lo que son 11 habitaciones. Cada habitación tiene un nombre de dioses, que al venir cada cuarto, por ejemplo, tenemos la que es pareja, cuando viene a la pareja, las habitamos en una habitación muy especial, donde al entrar a su habitación podrá ver su historia, porque ahí frecuentemente la va leyendo a lo que se refiere. Aquí también es un sitio para aventurarse. Recorremos los alrededores de esta finca cafetalera hasta llegar al Salto La Bruja, una caída de 5 metros, nombrada así por sus leyendas locales. Bueno, tenemos aparte del turismo, tenemos la diversión, donde podrán ver un gran salto que tenemos cerca de la hacienda, donde hacemos un recorrido sobre la hacienda alrededor, visitándolo cada lugar, cada lugar que vamos visitando vamos contando la historia. Llegamos al Ranchón, un espacioso restaurante bajo el bosque, con un extenso menú de comida nacional, especializado en los asados tradicionales, al mando de un experto en la cocina. ¿Cómo se caracteriza Laguna de San Martín a la hora de la atención a su cliente? Sí, nos caracterizamos por referirnos de la manera principalmente para que el cliente vuelva. Queremos que ellos se vean satisfechos. La especialidad de nosotros son los asados. Prácticamente nos queremos deleitar que la gente venga a sentirse cómoda con nuestra cultura. Queremos representar nuestra cultura a nivel nacional, también parte de la gastronomía. Sin duda, este es el lugar indicado para degustar de nuestra comida tradicional con un toque a la carta, lo que garantiza una experiencia culinaria que sorprende por el resultado de sus sabores. ¿Cómo es el trabajo de Laguna de San Martín en la parte de la cocina, en la parte de la gastronomía, para no perder la cultura nicaragüense? En lo que tenemos geográficamente es un lugar de montaña. Para poder seguir nuestra cultura tenemos que especificarnos en nuestro plato. Tenemos platos internacionales, pero nos especificamos con lo típico, lo nacional. La bandeja típica ranchón, la bandeja ranchón, que nos representa por forma de nuestra cultura. Chef, ¿le podría ser una invitación a las personas a que vengan a probar su cuchara? Claro que sí. Los invitamos a que vengan a la Escuela Laguna de San Martín. Los esperamos en el kilómetro 171 a La Valle. Muchísimas gracias por la visita y los esperamos. Conocer Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas, paquete de renta de casas con automóviles, servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado. Porque para nosotros lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887-8802-4753. Yo soy Rush. Yo soy Rush. Descubrimos tu verdadera belleza. Continuamos en el complejo turístico Laguna de San Martín en La Dalia. En este viaje nos acompaña un invitado especial, un capitalino a quien pondremos a prueba sus dotes de aventurero. Y nos acompaña Jeffrey, representante de Cortés Rentacar, quien le estamos planteando una serie de retos que los va a aceptar. Lo va a aceptar, Jeffrey. Por supuesto, te estoy esperando. Pero antes de eso vamos a hablar un poco de las bondades que ofrece Cortés Rentacar y las promociones que trae en este mes. Tenemos beneficio, ¿verdad? Como el servicio de domicilio gratuito y sin tarjeta de crédito usted puede hacer su renta con nosotros. Pueden obtener un descuento adicional si ellos enfrentan más de 15 días. Solo nos llaman, nosotros le llevamos el vehículo a la puerta de su hogar o a aeropuerto. Completamente gratis. ¿Dónde podemos contactar a Cortés Rentacar? Ok, la dirección exacta es de la Sándalo de Iván Montenegro, dos cuadras hacia arriba sobre la pista, mano izquierda. Ahí nos pueden contactar y con el número telefónico convencional 2253-2887 y 8802-4753. Y en estos momentos yo me siento muy emocionada porque ya ha llegado la hora de tomar los retos del parque acuático. ¿Cuál es el juego acuático que más está emocionado? Pues estoy esperando el triciclo, ¿verdad? Para ver qué capacidad ahí tenés para poder ganarme. Yo lo voy a ganar a mí, aventureros. En serio, yo le voy a ganar. Yo te voy a ganar, Jeffrey. ¿Estás segura de eso? Nos preparamos con el equipo de seguridad para proceder a definir quién será el ganador de este desafío. En serio, voy ganando. ¿No ves que yo vengo primero? Yo vengo primero, ahorita yo voy ganando. Después de una carrera a no muy alta velocidad, amigos aventureros, ustedes deciden quién ganó. Y como lo de nosotros es aventura extrema, vamos a ir en Cuatrimotos a recorrer la laguna de San Martín. Y con Jeffrey nos vamos a lanzar a una carrera. Bueno, nos puedes contar, don Alejandro, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, vamos a darle vuelta a ver lo que es el circuito de la laguna de San Martín para dar a la izquierda, para obtener un poco más de aventura y aciertar el conocimiento de la naturaleza que tenemos acá en el norte. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el camino? Algunos obstáculos ahí, como el terreno bastante aguado por el que ha estado en lluvia. Y ahí vamos a probarlo. Y hasta aquí ande como Jeffrey. Voy a decir que estoy totalmente... Mil intentos después, pude poner en marcha un cuadraciclo. Otro de los atractivos que nos encontramos en la laguna de San Martín es la crianza de pavos reales. Y es que un dato muy curioso que nos dimos cuenta es que se alimentan de lechuga. Y también algo muy, muy curioso de los pavos reales es que los machos son los más coloridos y los que tienen el plumaje más grande y más hermoso. Podemos ver que hay muchos pavos y que son muy lindos. Estas exóticas aves son parte de las especies que alberga el zoológico del complejo turístico Laguna de San Martín. ¿Qué es lo nuevo que podemos encontrar en la laguna de San Martín para todas aquellas personas que hace mucho tiempo vinieron pero que tienen que venir a descubrir lo nuevo? Le ofrecemos modernas y amplias salas de vilares también. Próximamente se construirá el canopy. También es un proyecto que pronto ya lo vamos a estar ofertando. Tenemos cabalgatas para adultos y para niños. Por el momento, la Escuela Laguna de San Martín se la ofrece de cortesía para nuestros clientes que nos visitan. Sin duda, conocer este complejo turístico ha sido una experiencia totalmente aventurera que quisimos compartir con ustedes para que también se atrevan a disfrutar de las diferentes actividades que aquí se pueden realizar. Ofrecemos los servicios también para eventos sociales, bodas, quinceaños, eventos empresariales. Las empresas nos buscan para hacer sus eventos de fin de año también. También tienen paquetes familiares, paquetes grupales. Son para todas aquellas personas, tanto nacionales como extranjeras, que desean un turismo de aventura, un turismo extremo, pero al mismo tiempo un turismo muy lleno del toque nicaragüense. ¿Sí o no, Carmen? Así es, aquí les esperamos para atenderles como ustedes se lo merecen. En este capítulo, abandonamos las zonas rurales para dirigirnos a una de las playas más representativas del país. Un pedacito de tierra extranjera ubicada en Nicaragua. En este casco me siento muy emocionada porque nos acompaña Chainis. Así es, estamos muy contentos. Vamos rumbo a San Juan del Sur a una aventura con ustedes, así que no se lo pierdan, va a ser un día muy emocionante. Va a ser algo completamente diferente a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Me siento muy contenta por compartir una aventura más con cada uno de ustedes. Donde vamos a tener sol, playa, arena y muchas cosas por hacer en... ¡Grabaco Aventura! Ya estamos en San Juan. Ya estamos en San Juan. A 150 kilómetros de Managua, San Juan del Sur, es una ciudad ubicada en una bahía del Pacífico Sur de Nicaragua, con una población próxima a los 19.000 habitantes. En esta ocasión nuestra aventura cambia de rumbo y es que nos trasladamos a uno de los lugares más populares de Nicaragua. Así es, tendremos múltiples retos y actividades que ustedes conocerán un poco después. Con su economía basada en el turismo y la pesca, San Juan del Sur es la playa más concurrida por turistas nacionales y extranjeros. Aquí se puede llamar la meca del turismo nacional. Don Carlos, como empresario, ¿cómo nosotros podemos promover el turismo acá en Nicaragua, principalmente como destino San Juan del Sur? La mejor manera de contribuir a que los turistas nicaragüenses y extranjeros sigan visitándonos es divulgar toda la calidad de opciones de servicio que desde San Juan del Sur le brindamos. Eso va a contribuir a que nuestro país brille y que nuestro turismo crezca. Con su restaurante de mariscos Royal Ocean, Don Carlos ha visto aquí una oportunidad de negocios que promueve el turismo y aporta a la economía nacional. Un lugar con un concepto moderno al estilo marinero. Este local que brinda a los turistas nicaragüenses y extranjeros un menú amplísimo. Aquí encontrarás platos de entrada como carpaccios de pescado, res, pulpo, cambute, toda la variedad de ceviches y cocteles que se les pueda ocurrir. Somos prácticamente una alternativa extraordinaria para consumir mariscos frescos de primera calidad. Bueno, Cheney, ¿vos sabes qué es el Jettobator? Me han comentado que es un deporte acuático y tengo muchísima curiosidad de saber realmente qué es. Y en esta aventura vamos a practicar este deporte que tantas personas han venido a practicar a San Juan del Sur. ¡Asumimos el reto! Definitivamente ambas lo vamos a hacer y ustedes podrán verlo. El Jettobator o Flyboard es un deporte acuático extremo a base de propulsores de agua que elevan a una persona para realizar diferentes piruetas en el aire. Hola, Ronnie. Hola. Quiero que me comentes un poco cómo es que aprendiste esto del juego acuático mejor conocido como G-Elevator. Yo soy profesional, soy el número 11 del mundo representando a Nicaragua. Este deporte es de presión de agua con las motos acuáticas. Te da presión y ahí va a volar. Gracias a Ronnie, Nicaragua es el primer país en Centroamérica en impulsar este deporte, trayéndolo a las playas de San Juan del Sur. ¿Qué te incentivó a traer esta actividad aquí a Nicaragua? Yo soy nicaragüense, yo vivía en California y allá comencé a volar y qué más tener un país tan bonito y una playa tan bonita de volar aquí. Entonces quería enseñarle a todo el mundo, a todos los nicaragüenses, que hay otro deporte. Yo ya estoy cambiada y lista. ¿Vos decís de qué? ¿Puedo volar? No voy a volar. A Janice le va a tocar hacer el G-Elevator, a mí me va a tocar hacer el Flybird. Vamos a ver cómo es este balance de cuál es el más difícil, si el G-Elevator o el Flybird. Creo que Janice es una persona muy valiente, muy segura. No sé si yo voy a poder tener esa seguridad y esa valentía, pero creo que vamos a intentar. Pues creo que estaba más segura al principio, pero yo sé que se van a levantar otra vez. Ya viene como el Fénix desde la ceniza. Vamos, Janice, va a poder, que yo también voy a poder próximamente. Se mató. Ya, ya, no se siente. Está súper, súper, súper divertido. Estoy un poco exhausta, ahora le toca. Estoy un poco exhausta, ahora le toca. Más de mío, qué genial Bueno, ya está Ha sido la experiencia más extrema que he llegado a hacer Pero la más divertida Logré hacerlo Y estoy muy feliz por ello Yo creo que fue un momento de pánico Solo es agarrar un poco de confianza Chinese pudo hacer el Flybird Yo también Y yo pude realizar el Jerovator Y podamos decir que si nosotros pudimos Ustedes también pueden Mi nombre es Diego Grijalva, vengo desde Costa Rica Vinimos a darnos una vuelta por este grandioso país vecino Pasamos unos días espectaculares Y fuimos donde quisimos Y la verdad es que la hemos pasado muy bien Con un excelente servicio y un excelente trato Corte de Ventacar Se lo recomiendo Llegamos a Pelicanais Uno de los más grandes complejos hoteleros en San Juan del Sur Equipado con más de 50 habitaciones acondicionadas en su totalidad Con una hermosa vista a la bahía Pelicanais es un desarrollo turístico y desarrollo de casas de verse 20 manzanas Entonces tiene una cantidad de infraestructura tremenda Donde tenemos habitaciones, estudios, villas para grupos familiares Grupos particulares, sea de estudiantes o de bodas, etc Este hotel está equipado con tres piscinas de ambientes diferentes Además de un spa para relajarnos después de un fin de semana de aventuras ¿Qué puedo hacer yo en un día en Pelicanais? Además de estar en la piscina ¿Qué otras cosas puedo hacer como reto extremo? Algo diferente Bueno, en un solo día se me hace poquito Por la cantidad de cosas que hay que hacer Un día uno puede pasar en el velero a la playa Brasilito Donde está la cantidad de tortugas marinas Donde uno puede ver ballenas Donde uno puede ver delfines Las excursiones que tenemos sea de para bucear Para ver el atardecer O para llegar a la playa son preciosas Pelicanais es además un conjunto de villas rodeada de bosques En un lugar de las colinas más privilegiadas del lugar ¿Cómo estamos haciendo como hoteles para promover el turismo acá en Nicaragua? Más que nada yo creo que la importancia de San Juan del Sur es el destino en sí Lo bonito de venir a San Juan del Sur es que uno puede tener la variedad Además de una infraestructura que está incrementando y creciendo cada día Terminamos con un hermoso atardecer acá en esta hermosa playa Gracias Janice por habernos acompañado en este programa ¿Cómo sentís tu experiencia acá en San Juan del Sur? Definitivamente agradezco a cada uno de ustedes por haberme invitado Estoy más segura de que los viajes que hacemos no los medimos por la distancia Si no Por los amigos hechos en el camino Y también agradecer a nuestro patrocinador oficial Cortés Rentacar Sin tantos requisitos Porque nos da vehículos con 100% calidad garantizada Para ir a todo el destino acá en Nicaragua Muchísimas gracias y eso fue ¡Grabando Aventura!